¡Ana Mary! ¡Ana Mary! ¡Hola! No se pierdan las escenas del próximo capítulo. Está ahí terrible. ¡Ana Mary! Es que no te noto rara. Con esos lentes, el sombrero, sin documentos. ¿Dónde estarás escondiendo algo que no sé? ¡Ay, Ana María! Es hora de que el mundo sepa de que ustedes están juntos. Pero la memoria de Sofía lo complica todo. ¿Te acuerdas que te pedí un angelito de la guarda? Para mí y para papi. Pues ese angelito no llegó. ¿No estás loca? Porque es que vaya, le toque el timbre y le diga... ¡Ey! ¿Te acuerdas de mí? ¡Sí! La que te golpeó con el anillo en la cara. Por cierto, ¿me lo puedes devolver? ¿Y esto? Ella no está para recibir pedidos. Más bien es tiempo de darle todo lo que necesita. Pero ahora yo estoy en tiempo de pedir más que de dar.